Nando Nando está con papá y mamá Son sus dos gigantes que quiere alcanzar Nando es precioso Es muy tierno y juguetón Nando es hermoso Camina como un niño soñador Camina como un niño soñador Cuando ya se quiere dormir Y le hacen ruido se pone a gritar Y hasta él llega su mamá Y con sus besitos lo empieza a arrullar Mueve las orejas como un ventilador Lo ven las abejas Entonces Nando es bien correloj Nando está feliz de nacer Y mueve sus ojos todo quiere ver Nando está feliz de nacer Y mueve sus ojos todo quiere ver Nando está feliz de nacer Y mueve sus ojos todo quiere ver Nando está feliz de nacer Y mueve sus ojos todo quiere ver Nando está feliz de nacer Nando está feliz de nacer Y mueve sus ojos todo quiere ver Nando está feliz de nacer Y mueve sus ojos, todo quiere ver Nando está muy feliz de nacer Y mueve sus ojos, todo quiere ver Y mueve sus ojos, todo quiere ver Y mueve sus ojos, todo quiere ver ¡Nando!